Tras la captura, Harold Flores pues también dijo al respecto lo siguiente. Yo sé que por el momento no me han indicado nada, solo que tenía una orden de captura girada en mi contra. Estoy en espera de la audiencia respectiva con el juez jurisdiccional. En este caso, licenciado, se habla de un documento que ustedes firmaron una noche antes de esta tragedia. ¿Qué decía ese documento? Pues a lo que me recuerdo es un acta administrativa la que se hizo en su momento con otras autoridades. Pero, ¿qué repercusiones pueda tener? Ya será el MP el que indique qué es lo que ellos ven mal en ese trabajo que se realizó esa noche. En el caso del trabajo como procurador licenciado, pues hemos estado dando acompañamiento desde que se suscitó este problema. La problemática es grande en este sistema de administración de los adolescentes y los niños en Guatemala. ¿Usted cree que esto era de alguna manera inevitable que iba a pasar pese a quienes estuvieran al frente de esas instituciones? Bueno, recordémonos de que este hecho lamentable viene por años de la mala atención que se le ha dado por todo el Estado a la niñez guatemalteca. Esperábamos de que con este hecho lamentable pues las cosas cambien, que los niños, niñas y adolescentes pues tengan un mejor futuro para que no estén sucediendo cosas como las que pertenezcan a grupos pandilleros o grupos delincuenciales o alguna situación de esa naturaleza. Que tengan mejor desarrollo, mejores estudios.